Y la cosa suena ra Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Y el pum 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 Tu quieres buscar? Pásame en el oriente Tú quieres buscar, pásamelo 20 Tú quieres buscar, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lugar